Hoy nos encontramos con Toby, es un hermoso cachorro criollito mezclado con Border Collie y labrador, o sea es muy inteligente Toby, hand hand esa hay que esperar que asocie la orden Toby, down muy bien Toby, Toby, si, si muy bien Toby Toby, down down eso es Toby, vemos que hay que esperar que él entienda que le estoy diciendo y cuando ella cumple esa indicación recibe su premio muchas gracias Toby muchas gracias Toby, muy bien es Toby Toby des 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 des